...hacer el presidente del gobierno constantemente, no solo en los Estados Unidos, en este caso en los Estados Unidos, es un viaje que parece inaudito, cuando nadie la ha recibido, ni siquiera el vedel de la Casa Blanca, no la ha recibido nadie, absolutamente nadie desde el punto de vista político. Eso quiere decir que nadie quiere tener ningún tipo de relación con una persona tóxica, con una persona que es un apestado desde el punto de vista internacional, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa. Nadie quiere saber nada de Pedro Sánchez porque es una persona peligrosa, tóxica. ¿Quiénes son sus aliados? La gente al final lo sabe, en Europa y en Estados Unidos. Sus aliados son alimañas políticas, que es de lo peor, de lo peor. Y además, bueno, pues donde le reciben son los países del tercer mundo, el África Negra, con esos caciques de tercera, o le reciben en Hispanoamérica, en los países poseídos ya por el comunismo. Pero un país serio no va a recibir a una persona que es un sátrapa en potencia, un tipo que está dejando la imagen de España por los suelos, y que, bueno, la palabra ridículo no la entiende cuando va por los Estados Unidos, pues, bueno, pues como podemos ir un grupo de amiguetes. Entonces, cualquiera puede ir a la NASA, cualquiera puede ir a Netflix, cualquiera puede ir a Estudios Universales en Estados Unidos, pero claro, lo que se espera de un presidente del gobierno es que le reciba el presidente del gobierno de los Estados Unidos, o alguien de una importancia similar, como Kamala Harris, o alguna persona de relevancia. Esto quiere decir que Sánchez es un cero a la izquierda en el panorama internacional, pero lo peor de todo es que está dejando a España como un cero a la izquierda en el panorama internacional. Juan de Dios Dávila. Muy buenas tardes.